En este Julio Regalado, vayamos siempre hacia adelante. Por eso en Soriana, 30% de descuento en todas las llantas. Y en aceites y lubricantes, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento. Este Julio y siempre, en Soriana, somos familia con México. En este Julio Regalado, lo más importante es tener buena salud. Por eso en Soriana, en apoyo a todas las familias mexicanas, toda la farmacia está al 4x3. Sí, toda la farmacia al 4x3. Este Julio y siempre, en Soriana, somos familia con México. Gracias.